Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo abóbido de hoy a esta vez de Monster Legend Oh, tenemos evento de cruce de épicos Vaya a aprovechar el evento chicos para sacar buenos épicos por este lado Vaya que yo no he aprovechado mucho Dunra por acá, Dunra que tenemos Oye, cantidad de cositas de Dunra, de eso de los ítems Pensé que iba a ser más difícil conseguirlas, pero bueno Por este lado vamos a entrar a la isla que no les he comentado como voy por acá No es que haya avanzado la gran cosa, no he hecho mucho chicos La isla está muy buena, laberinto maldición del ejército de King Y bueno King que ya lo tenemos, ya esa review está en el canal Como muchos saben, ojo con el avión Bueno, como muchos saben ya esa review está en el canal Fue de las primeras, para no decir que fue la primera review que yo hice hace como Dos años, tres años chicos, creo que fue la primera review que hice Y pues nada, por otro lado tenemos aquí sus compañeros Los nuevos a King Lin Legendario, magia, poderoso Que tiene muy buenos efectos Efectos de quitar energía De dar doble daño De potenciar, como dicen De eliminar efectos negativos En fin, es muy bueno para el tema de No son atacantes, pero si tienen muy buenos efectos Y el legendario metal Wanshou También es muy similar Chicos, no es atacante También tiene muy buenos Pues tiene dos grupales Uno de 30 y uno de 40 Pero no diría yo que son atacantes Como tal, que usarlos como atacantes No es lo ideal chicos Tiene muy buenos efectos que podemos usar Para apoyar a los aliados Y para debilitar a los enemigos Y pues nada Si no compramos monedas O estamos muy activos Lo dudo mucho que lo logremos Llevarnos uno de esos Así que vamos a caminar Lo que podemos hacer por ahora Muchos me dicen Oye Max ¿Por qué es que no esperas Y caminas en... Cuando están en descuento? Pues la verdad chicos No camino cuando están en descuento Porque muchas veces En el momento que tengo tiempo para grabar No están en descuento Y los descuentos a veces se hacen en la madrugada A veces se hacen en otros horarios Que de verdad No tengo tiempo para grabar a veces Y pues nada chicos Aprovechar con mucho cariño Grabo estos capítulos Y quiero avanzar Miren que esta moneda Que he reunido Las he reunido en el transcurso De los días que han pasado Obviamente Pero con la intención De poder grabar este capítulo Tratar de que no quede Tampoco un super capítulo Super largo Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Si me escuchan hablando Así como Flash Es que estoy tratando De que el capítulo Quede un poco rápido Para que no quede Super extenso Y pues nada chicos Vamos a ver Como Cuanto avanzamos Por acá Decirles también Que por otro lado Tuve mucha suerte Ah ya ese capítulo Lo subí Mucha suerte Porque Me salieron legendarios Que no tenía Predestinado tener En unos cofres Que tenía por ahí Guardaditos Si no ha sido A ver Vayan a ver Ese capítulo Muy genial Y espero traer Esas reviews Pronto De esos legendarios Que no teníamos Chicos Vale vale Reunimos llaves Reunimos de todos Los ítems De De Dunra Dunra Si Creo que estoy bien Uy de verdad Que hay muchos ítems Algunos reunieron Más de 10 Y tan solo piden 5 O sea que de verdad Que no nos podemos Quejar chicos Porque nos han apoyado Para entrar a ese evento Vamos a ver Que tan complicado Es el evento A ver Hasta donde Avanzamos Ok Nos vemos de batalla Una batallita Por acá Lucha Lucha A ver Que tenemos En la lucha Porque aquí podemos Acomodar El equipo Podemos acomodar El equipo Chicos 90 90 Ah bueno Vale vale Tenemos buen equipo Nos vamos Venga hermano Le damos Por acá A ver A ver Grupal O bueno Aquí nos llevamos Uy casi Casi nos llevamos Nos llevamos El primero Por acá Vale Casi nos llevamos El segundo También Vale Vale Chicos Esta batalla Ya que está Más que hecha Oye Aprovechar el evento De los El evento De los Cruces De épicos Chicos Vale la pena Tener ahí Una buena Colección De épicos Yo de verdad Que tengo Bastante Es que casi Siempre Los épicos Son los primeros Que nos dan En los eventos No lo podemos Negar Y los legendarios Nos los dejan De últimos Vale vale Tenemos por aquí Podemos avanzar Un poco más Por acá No se a donde Vaya Este camino A otra llave Vamos a avanzar Por aquí Vamos a sacarle Provecho A estos dos caminos Otra llave Chicos Tenemos nuevo camino Vale vale Al masterphone Masterphone Ok Masterphone Un momento Podríamos Mirar Caminos Son Runas Run 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 No hay grandes Cosas por acá Ah no Este camino Se acaba Acá Acá muere Chicos Y este Chicos Ah tenemos Otra batalla Y aquí Muere También Bueno vamos Por masterphone Empezamos Más ítems Miren Oye vaya Que yo compré Me gasté Como 30 gemas Comprando dos Chicos Y que triste Porque miren Me pasé Ahora ya lo tengo No había necesidad De haberme gastado Las gemas Vale Vamos a caminar Este sendero Un poco más A ver que nos Encontramos Por aquí Nos gastamos Todas las moneditas Y espero Seguir reuniendo Para luego sacar Un capítulo final Puede ser O algo así No tan largo Un poco cortos Pero poderlos Traer chicos Vale Vale Hermanos Y hasta aquí Nos trajo El río Último Paso Runa Nivel 2 Oye Hasta aquí Pudimos avanzar A Master Fun Bueno Nos queda todavía Un poco más De camino Con él Miren Acá se nota Wow Siempre nos queda Y pues nada Chicos Hasta acá Pude avanzar Como les dije Quería compartir Como iba En la isla También me pueden Dejar un comentario De ustedes Como van Si se van A esforzar Bastante Para lograr Llevarse Algunos De estos Legendarios Nuevos De los hermanos De King A mí me gustaría Yo me quedaría Satisfecho Si logro reunir Algunas células Para rankear A King Chicos Yo con eso De verdad Que me sentiría Satisfecho ¿Dónde está King? Por aquí Por aquí Mírenlo Vaya que con esto Estaría más que contento Con tener unas células Para poderlo rankear Y pues nada Como les dije Voy a tratar de hacer El capítulo Un poco corto Espero les haya gustado Se hayan entretenido Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Un abrazo Y un besazo Chao Chao